Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Voy a hacer una especie de tutorial de como hacer un pantalón viejo Hacerlo con la bandera de Estados Unidos Vi la idea en una chica en Instagram y me gustó Así que quiero mostrárselos ¿Qué vamos a necesitar? Un shield, obviamente Elegí este y es el que más creo que va con el estilo Van a necesitar lavandina y un pulverizador Cinta, puede ser cinta scotch o cinta de papel Pero mejor es la cinta scotch Un molde o algo como para que hagan la estrella Una estrella, yo en mi caso usé esto que es como un plastiquito Le dibujé la estrella y ahora después se la voy a recortar Para apoyar en la tela y después pasarle la lavandina Otro detalle muy muy importante es Yo acá ya pasé la lavandina Usen ropa que puedan ensuciarse, ropa de trabajo Porque por más que sean re cuidadosas No se sabe, voy a saltar la lavandina Tengan cuidado Eso es todo lo que vamos a usar Así que vamos a ver el video Ok, tenemos entonces el pantalón acá Vamos a elegir el lado que quieran desteñir Y el lado que quieran ponerle las estrellas Entonces, que van a hacer del lado que vayan a desteñir Le ponen cinta Por ejemplo, si yo voy a desteñir este lado Le voy a poner cinta acá Sobre todo este borde Sobre, a ver si se ve Sobre la costura Ok, vamos Bueno, acá como ven ya le estoy poniendo la cinta Fíjense que tienen que abrir obviamente el jean Yo lo estoy poniendo como de este lado Ay, se me desenfoca Ahí está Y que de vuelta O sea, por adentro Por la... Ok, bueno Entonces Acá como ven ya Creo que ahí ya está bien Ya cubrí todo eso Y lo mismo del otro lado Así que voy a arrancar a tirar la bandida acá Arrancar tirándole así Tienen que cubrir todo Ahí se ve la importancia Yo creí que iba a controlar todo Ahí como pueden ver Se me fue un chorrín Pero gracias a la cinta salvadora Saben, creo que me voy a poner un guante Porque estaba chorreando un poco Ok, ahora sí Ahora sí con mis guantecitos Sigamos Mojé bien todo este lado Y el otro lado no Así que no se había decolorado mucho a los 15 minutos Entonces decidí dejarlo más tiempo Estuve 40 minutos Literal Hasta que me di cuenta que con la cinta Se había pasado un poco y se me había mojado todo esto Ven, ahí se nota un poco Así que Salió urgentemente Siguiente paso Tienen que Lavarlo Acá ya tengo el pantalón Ya está lavado Y seco Se super nota la diferencia Bueno Y yo pensé En poner una bolsa abajo Por las dudas Para que no se pase Para abajo la lavandina A ver si me mancha el otro lado Y que siguen dando Le dan la formita más o menos Ya a ustedes La última que hicieron Ven que ya está más o menos Desteñida Van a lavar Cada estrellita Y así Quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si lo van a hacer Saquen fotos Y mándenmelo A mi Instagram Que es este Que les dejo acá abajo Quiero verlos También déjenmelo en los comentarios Si les gustó Si les salió Si no les salió Qué pasó Así que Nada Nos vemos en un próximo video ¡Chau!